Aboga por una solución pacífica y negociada. De visita en Corea del Sur, Jens Stoltenberg ha defendido la búsqueda de un acuerdo que ayude a resolver, sin violencia, la actual crisis generada por el programa de armas de destrucción masiva de Corea del Norte. El secretario general de la OTAN apuesta por la diplomacia y por la política de sanciones para propiciar que el régimen norcoreano entable negociaciones con vistas a su desnuclearización. Este es un contundente recordatorio de la situación tan tensa que se ha vivido aquí durante décadas. Ha sido manejada con acierto y se ha evitado el conflicto, que es algo muy importante. Al mismo tiempo, es preocupante que Corea del Norte siga con la idea de invertir tanto dinero y poner tantos medios en el desarrollo de nuevos misiles y nuevas armas nucleares, declaraba Jens Stoltenberg. Del mismo modo, el político noruego recordaba que la principal obligación de la OTAN es defender a todos los aliados y que la organización está preparada militarmente para desenvolverse en cualquier escenario que depare la crisis. Así ha admitido que la tensión en la zona ha aumentado debido al comportamiento provocativo de Corea del Norte y que el desarrollo de su programa de armamento ha aumentado el nivel de amenaza para los países vecinos y también para Estados Unidos y Europa. Declaraba Jens Stoltenberg.